En el último viernes, el 21, fuimos a Rosario. Los chicos nos representaron en la etapa regional. No solamente ellos, hubo varios chicos de acá de Armstrong. Chicos de las Pareja, de las Rosas, Montes de Oca y de Buqué, donde se arma el equipo de Belgrano. En esta oportunidad ellos clasifican para el provincial de atletismo, donde van a competir con los otros nodos. Nosotros pertenecemos, ahora ellos van a estar representando al nodo Rosario. Y van a estar los otros nodos que son de Reconquista. Bueno, hay varios, son cinco. Y ellos clasificaron primero en marcha, su 14, Vera Pamela. En marcha, su 16, Agustina Sosa. Y en 2000 metros, su 14, Federico Britos. Marisa, me decías que los chicos van a ir al provincial ahora. ¿Siempre desde esta etapa los que clasifican ingresan al nodo Rosario? Sí, en realidad las etapas son las siguientes. Hay una etapa local, que es la que se hace en la localidad que sede. Después es una etapa departamental, que son los chicos del departamento belgrano, que se van seleccionando. Y esos chicos del departamento belgrano son los que nos representaron el otro día en Rosario. Y ahora hay chicos de Constitución, Casero, Iriondo, Rosario. Y bueno, y de Belgrano no son ellos los únicos tres. En realidad ellos son los tres de Armstrong. Hay una nena, Benítez de apellido, que es de las parejas. Y hay alumnos también de las Rosas. E incluso tenemos una capacitada motor también de las Rosas. ¿Que van a integrar el equipo de Rosario, entonces? Sí, integran el equipo de Rosario, sería el nodo Rosario. ¿Y tienen la posibilidad de clasificarse a un nacional también? Ellos sí ganan, tienen la posibilidad de ir a los Juegos Evita, que son los comúnmente de hace años. Y bueno, estarían representando a la provincia de Santa Fe. ¿Este provincial, el próximo que tienen los chicos, dónde se va a hacer? Es mañana y pasado en Rosario, comienza a las 11, bueno, hay una inauguración. No sé ellos si van a estar participando por la tarde o el viernes por la mañana, pero se divide en dos jornadas, donde van a dormir allá en los clubes con los chicos, bueno, que acompañan el equipo, ¿no? ¿Vas a estar vos personalmente o ya hay profes de la ciudad de Rosario que van a estar a cargo de los chicos? Bueno, esto, ya en esta etapa, como en la anterior, se van designando dos profesores por categoría. Cada categoría tiene dos profesores, ya sea de mujeres o de varones, en la cual no son todos de Armstrong. Y acá en esta oportunidad, bueno, va una chica de las Rosas, acompañando a sus 14, pero en sus 16, ellos van a tener otros acompañantes que son de los otros departamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!